De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. El cariño que te tengo no te lo puedo negar, se me sale la mamita yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar servían arena, como sacudía el jive a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de paz y yo me quiero setar en aquel troco que veo y así no puedo llegar. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Mayarín. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Macané. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Macané. De alto cero voy para Macané. De alto cero voy para Macané, llego a puesto voy para Macané. De alto cero 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 voy para Macané. Música De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín Música De alto cero voy para Macané, llego a puerto voy para Mayarín Música